¿Qué pasa malditos insectos? Hace como un mes subí al canal un vídeo hablando sobre mis opiniones más impopulares de Dragon Ball y dije que si tenía más de 1000 likes, pues que haría una segunda parte. Supero esto y concrecen los 1000 likes, así que ahora me toca a mí cumplir y traeros la segunda parte. Y ya sabéis, si os gusta este tipo de vídeos, suscribiros y si ya lo estáis, pues dejaros un buen like que siempre ayuda y activaros la campanita. Y sin darme a la chapa que ya me estoy enrollando demasiado, vamos a ver otra de mis 5 opiniones impopulares de Dragon Ball con las que me funaréis bien rico. No me gusta el Gogeta de Dragon Ball Super Broly. A ver, voy a ser sincero, siempre he sido del Team Vegetto, pero eso no quiere decir que Gogeta no me guste, o piense que es una basura o cosas así, que ya os veo venir comentando cosas tipo ¡Se enroce todavía Gogeta! ¡Dislike! No, Gogeta también me mola, pero en la peli de Broly... Sinceramente pienso que se han cargado lo que representaba Gogeta. Gogeta se caracterizaba por ser un personaje preciso y directo, con la personalidad de Vegeta por delante. Es decir, no se andaba con tonterías, pero en la película de Broly es todo lo contrario. Es básicamente el mismo comportamiento que tiene Vegetto, arrogante, bromista y ese tipo de cosas más propias de Goku. Es decir, ahora lo que me transmite este Gogeta es que hacer la danza de la fusión o fusionarte a través de los pendientes Potala es lo mismo. Ya no son distintivos, y eso sinceramente es una verdadera pena. Y no solo en cuestión de personalidad, en el aspecto de diseño tampoco me agrada. Era muchísimo más potente en su versión de Z. En la película de Broly, no sé, tiene un aspecto que... Es que no sé ni cómo describirlo. ¿Amorfo? Es que tampoco es eso, pero no sé. No me gusta. Y ya está, no me gusta. Prefiero el Broly de Super. Sigo con la película de Dragon Ball Super Broly, pero ahora para bien. Desde que salió la película, no ha habido más que encuestas y preguntas sobre qué Broly es mejor o peor, si el no canon de las películas de Z o el actual de Super. Y yo sin dudar ni un segundo respondo el actual de Super. Este Broly es muchísimo mejor que el de Z, pero vamos, la aplasta mil veces. El Broly de Z era un ser sin sentido, simplemente odiaba a Goku por llorar a su lado en la cuna, no tenía ningún otro motivo. Historia de gran calidad, se debieron quemar la cabeza durante meses para desarrollarla. No te sé la ironía. Aparte de esa historia tan pésima, el desarrollo de todo era bastante pobre también. Una pelea bastante aburrida, y luego al final era súper cutre. Goku le metió un puñetazo en el estómago, y fin. Todo muy meh. Sinceramente, creo que este personaje tuvo nuestro cariño durante tanto tiempo por el simple hecho del concepto del Super Saiyan legendario. Y su diseño que sinceramente era bastante bueno. Bueno, pero la historia, no entiendo aún cómo hay gente que le sigue pareciendo mejor que la actual. Ahora sí tiene una historia bien fundamentada. Mantienen esa historia trágica que caracterizaba a Broly, pero con más matices para que no sea un personaje vacío como lo era en Z. Aquí lo conocemos de una forma más personal. Sobre todo lo que más me gustó es que se explica el motivo de toda su ira y poder. Este Broly es capaz de desencadenar un poder único, el de los Azaru, sin la necesidad de transformarse. Lo que justifica toda su personalidad agresiva. No como el de Z, que era cruel porque sí. Y el desarrollo de toda la película de Dragon Ball Super Broly en sí también aplasta a la no canon. La batalla no es aburrida, y no tiene el típico final como tenía la anterior. Claramente, la nueva versión es un personaje mucho mejor que la antigua en historia e incluso diría que en diseño. Por lo menos a mí me parece más estético con esa falda verde. Aunque de falda tiene poco, porque es la oreja de Va. Es que ¿Veis? Hasta la vestimenta tiene un desarrollo y explicación. En serio, el actual Broly es muchísimo, pero muchísimo mejor que el antiguo. Goku fue un buen padre Vale, seré sincero, Goku no es un padre perfecto. Hasta aquí creo que todos estamos de acuerdo, pero tampoco me podéis negar que es mejor que muchos otros padres. Es cierto que Goku dejó a su familia de lado en muchas ocasiones, para entrenar o luchar contra tíos malvados. Pero todo esto, desde mi punto de vista, lo veo como algo bueno. No lo hizo porque sí. Lo hizo por buenas razones, para volverse lo suficientemente fuerte para proteger a su familia. Aunque vale. También lo hacía para ponerse a prueba y superar sus límites. Pero no se puede negar que una gran parte lo hacía para proteger a los suyos y a toda la Tierra. Sobre todo, esto hay que verlo por el lado Saiyan. Hay que saber que el objetivo principal de los Saiyan es incrementar el número de personas poderosas de su raza para lograr sus propios intereses. Goku no es para nada así. Goku protege a los suyos no por su propio beneficio, sino porque los quiere y no quiere que les pase nada. Y ya no son solo ejemplos de defensa en peleas. Ser buen padre también requiere de brazo firme. Y Goku lo tiene. Un ejemplo que se me viene a la cabeza es cuando Gohan pierde la razón en su desesperación por salvar a Piccolo. Y Goku lo detiene. Con una buena hostia además, para evitar su sacrificio en vanos. Un mal padre para mí es alguien que no se interesa nada por ti, que te trata mal y en definitiva que no existes para él. Y Goku con sus hijos no es así. Se preocupa por ellos, se interesa y los cuida. Y sí, está muchas veces ausente, pero hay que entender también que no es un humano. Goku es de raza Saiyan y a pesar de que no sea 100% como su raza original, en su sangre lleva todo eso. Y aún así tiene un corazón enorme con sus hijos. No sé, no lo considero tampoco el super padre del siglo, pero tampoco lo considero malo como siempre toda la comunidad la ha tachado. Toda esa gente que le considera un mal padre parece que ignora la imagen grande y más generosa de todas sus acciones. Me gusta el relleno. No entiendo a la gente que odia el relleno, si es maravilloso. El relleno de Dragon Ball nos ha dado los momentos más divertidos y entretenidos de la serie. De hecho, gracias al relleno hemos conocido personajes exclusivos muy guapos. Por ejemplo, Paikou Han o Gregory, la mascota de Cayo del Norte. Y sobre todo, el relleno ha expandido y explicado en muchas ocasiones cosas que se dejaron de lado antes. A mí no es que me encante la saga de Garley Jr., pero sí reconozco que expandió todo lo que concierne al pasado de los dioses de la Tierra, desvelando sus misterios y todo lo que rodeaba a los demonios. Además, que aportaba un aire fresco con la ausencia de Goku. Ya no era él el que iba a salvar todo como siempre. Y vale, sí, a veces el relleno se ha hecho demasiado largo, no voy a negarlo. Pero la mayoría de las veces ha sido muy bueno. Nos ha dado momentos que no son peleas únicamente, sino momentos en los que los personajes han interactuado con otros. Y de hecho, esos momentos se han convertido en las partes más memorables de la serie. Como el episodio de la autoescuela donde Goku y Piccolo se sacan el carné. O el episodio de béisbol. Claramente reconozco que también hay relleno cutre. Y ese pues no, no me gusta. Es normal. Pero el relleno guay da a luz episodios realmente enriquecedores y útiles. Donde podemos disfrutar de episodios muy buenos. Y sobre todo nos amplían historia. Llenando esos huecos donde la obra original de Akira Toriyama no puede llegar. Así que sí, soy defensor del relleno. No me gusta que haya tantos Super Saiyans. Se suponía que el Super Saiyan era una leyenda que solo ocurría una vez cada mil años, ¿no? Bueno, pues Toriyama parece que decidió hacer el show de los Saiyans porque, joder. Desde que Goku logró la transformación, esto es una orgía de pelos amarillos. Y ya ni amarillos. Ya es un arcoiris total. Sinceramente, me mola el concepto del Super Saiyan. Quien no le guste, que por favor, salga de la sala. Pero una cosa es que haya uno, dos, tres, venga, hasta cuatro te lo puedo firmar. Pero es que esto es un cachondeo. Hasta yo mismo me puedo transformar ya en Super Saiyan si quiero. Todo lo épico que tenía el Super Saiyan lo han tirado por la borda. Ya no hay ninguna emoción por que alguien logre la transformación. Ya es simplemente como algo normal. Goku tuvo que cumplir una antigua profecía de una raza extinta que no había ocurrido en más de mil años. Y que incluso se decía que era un mito. Pero luego todo el mundo puede transformarse y algunos incluso con gran facilidad. Que es lo que más me jode. Que insisto, no digo que no quiera que haya más Super Saiyans aparte de Goku. Lo que digo es que resta emoción que cualquiera ya pueda serlo. Como cuando Goten y Trun se transformaron como si nada. Que hasta el mismo Vegetta flip. Y decía que qué narices era esto. Y ya si hablamos de los Saiyans del Universo 6, eso ya... Eso ya sí que es un cachondeo. En fin, Toriyama para de meter a todo Dios el Super Saiyan. Aunque ya a estas alturas me da a mí que es algo complicado de parar. Y nada más. Estas han sido otras de mis 5 opiniones impopulares de Dragon Ball. Y lo mismo que dije en el otro vídeo. Que opinemos diferente no significa que sea malo, ni que seamos estúpidos, imbéciles, ni nada parecido. Cada uno tiene sus gustos y se deben respetar. Y si no, pues te revientas pinitazos. Nah, fuera bromas. Respetad, no es mesa a estos chicos, cabrones. Y lo de siempre, si también queréis seguirme por mis otras redes sociales, pues por aquí abajo en la descripción o en el comentario fijado dejaré los enlaces directos para que me sigáis. Y ya está, nos vemos en el próximo vídeo, malditos insectos. Como no respetéis, os voy a funer.